En efecto, esta mañana, los vecinos han sido sorprendidos por este volcamiento que se ha producido en la residencial El Dorado, la cuesta de Doña Concha, prácticamente es como se le conoce aquí, señor. Ustedes viven en esta vivienda que ha quedado aquí enfrente del vehículo. Sí, claro, casi aquí, aquí nomás, pero, lástima, no escuché, pero ahí, era la que se vieron. ¿Quién venía manejando el vehículo? No, no, es que yo estaba todavía acostado, estaba durmiendo todavía, pues. ¿No saben si ha resultado herido producto de este volcamiento que está observando en este momento la población a través de HCH? ¿Y se lo han llevado a algún centro asistencial? No, yo creo, no, no están ahí, se lo ha encantado ahí, la doña, ahí, ya saben más, ella. ¿Ella venía en el vehículo? Yo creo, sí. ¿Esta venía en el vehículo, señora? Vamos a platicar con usted que fue exactamente lo que pasó, vemos que aquí es una curva bastante pronunciada, mire, incluso es difícil hasta de caminarla. Sí, es muy liso ahí. Ahí siempre, los carros siempre se quedan. ¿Y qué fue lo que le pasó, cuéntenos, a través de HCH? Cuando llueve, se pone bien lisa la calle, el carro ya después, ya bien arriba se paró y no quiso seguir, entonces se vino para atrás sin necesidad, le pusieron los frenos, pero no los agarró. ¿Esto provocó que se diera vuelta y cuántos pasajeros venían a bordo? Su esposo y yo. ¿Su esposo y usted resultaron ilesos ambos? Pues la verdad que estamos sanitos, ni un raspón ni nada. Dios los cubrió. Dios los cubrió. Bueno, vean, ustedes iban a trabajar, ¿ustedes ya? No, veníamos del hospital. ¿Venían del hospital? ¿Usted era la persona que venía manejándolo? No, no, no. Bueno, ¿es familiar? Sí. Bueno, compañeros, esto es lo que sucede a tempranas horas desde la residencial El Dorado en la cuesta de Doña Concha, se le conoce aquí popularmente, donde a este vehículo pues le faltó impulso para subir la cuesta, además de eso que la calle también estaba lista por las constantes lluvias y esto provocó que los frenos no agarraran y prácticamente se volcara hacia atrás y quedara justamente llantas hacia arriba. Compañeros, este es nuestro contacto a esta hora de la mañana. Si no tienen consultas, en cámaras de Alejandro Irías, retornamos a Estudios Principales, les informó Nirvana Velásquez.